El comportamiento de la pandemia en estos momentos y después de que haya pasado prácticamente un mes de la Semana Santa, invita a una más que probable mejora de la situación en los próximos días. Lo ha advertido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita a la fábrica de una conocida marca de pastas, ubicada en la localidad del Carpio. Y posibilitando también una relajación en algunas de las medidas que hemos tomado y tomamos en épocas anteriores, que nos permitan aliviar no solamente la movilidad de los ciudadanos, sino también aliviar esas limitaciones que tenemos en cuanto a la actividad económica. Todo eso dependerá, como siempre, también de nuestro comportamiento. El máximo responsable del Gobierno regional ha reconocido el esfuerzo de las empresas a la hora de mantener el mayor número de empleos posibles en esta crisis, una época en la que, según Juanma Moreno, Andalucía está haciendo méritos para convertirse en una potencia económica en España y en Europa. Un modelo andaluz, un modelo de diálogo social que nos ha llevado a distintos acuerdos, de paz social en nuestra comunidad autónoma, y por una comunidad autónoma que quiere comportarse en Europa y en España como una región atractiva. Una región de bajos impuestos, una región donde queremos eliminar las trabas y la burocracia administrativa, y una región que apuesta sin lugar a duda por la inversión nacional y extranjera. La capacidad de inversión extranjera en nuestra comunidad autónoma ha crecido un 64%, donde están en marcha las ayudas al mantenimiento del empleo por valor de 270 millones, a empresas que hicieron ERTE o la segunda línea de subvenciones autónomos, y que en este caso redundarán positivamente en los que trabajan en el medio rural. Además, Moreno ha anunciado que se está trabajando en una bajada de la presión fiscal para que Andalucía sea aún más competitiva a nivel empresarial.